Radio Sonora, presente en el Festival Alfonso Ortiz Tirado, Álamos 2016. Y nosotros continuamos con más de estos recorridos en Álamos, Sonora, desde el Festival Alfonso Ortiz Tirado, en la edición número 32. Y fíjense nada más que en esta ocasión estamos en la Casa de la Cultura, la cual, según un informe, en el año de 1750 se suponía que era una cárcel. Ahorita vamos a conocer un poco más al respecto, pero tú acompáñanos solamente en Radio Sonora. La Casa de la Cultura de Álamos, Sonora, se ubica en un edificio cuyo origen fue cárcel, publicada en el año de 1750. Posteriormente se edificó como se puede ver en la actualidad, a excepción de la terraza construida a fines del siglo XIX. Hoy el edificio es una bella edificación con planta en forma de U y un ejemplo del estilo barroco austero español y mexicano, construida entre los años 1757 a 1804 con muros aparentes, asentada con un mortero de cal. La ciudad colonial de Álamos, Sonora, fundada en el año de 1684 como un poblado minero español, ha sido propuesta como candidata a obtener la categoría de Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO, Organismo A de las Naciones Unidas y está inscrita en la categoría de Pueblo Mágico de México. La creación de esta casa se llevó a cabo por la iniciativa de los comités de los colonos de las colonias de Álamos y Postal, junto con la colaboración de autoridades delegacionales. Y este fue parte del recorrido que tuvimos por los lugares más emblemáticos de Álamos, Sonora. Entonces, quédate con nosotros y sigue conociendo lo que el Festival Alfonso Ortiz Tirado, directamente desde la ciudad de Los Portales, tiene para ti. No te despegues, estuvo contigo Carolina Yepis. Radio Sonora, presente en el Festival Alfonso Ortiz Tirado, Álamos 2016.